Tai, Tai, Si Empezamos por la pierna derecha Ta-tom-tran, ta-tom-tran Cierra con un cuarto de giro y es roca atrás Ta-tom-tran, ta-tom-tran Cierra con un cuarto de giro y es roca atrás Rock, sai, cross, pasa Rock, sai, cross, pasa Rock del aire Un, dos, tres, con un cuarto Paso, tía, vuelta Para volver a rezar Te repetimos con la pierna derecha Ta-tom-tran, ta-tom-tran Gira con un cuarto y es roca atrás Ta-tom-tran, ta-tom-tran Gira con un cuarto y es roca atrás Rock, sai, cross, pasa Rock, sai, cross, pasa Rock, sai, cross, pasa Un, dos, tres, con un cuarto Paso, tía, vuelta Para volver a rezar En la tercera En la tercera y novena pared hay un testal Empezamos el baile con la derecha Ta-tom-tran, ta-tom-tran Gira con un cuarto y es roca atrás Ta-tom-tran, ta-tom-tran, gira con un cuarto y es roca atrás Y aquí volvemos a rezar En la siete y en la décima pared hay un tab Justo cuando terminamos el baile Vamos a añadir un poquito de la derecha Lo delante, boca atrás, para volver a rezar Aya Aya Con un cuarto y partes